Hola, mi nombre es Sofía Restrepo. Hola, yo soy Angélica Sepúlveda, somos del área de mercadeo de la agencia Extradigital SAS y decidimos no desaparecer. El uso de las herramientas tecnológicas nos ha traído grandes beneficios para el crecimiento como empresa, ya que nos ha facilitado y agilizado en muchos de nuestros procesos, tales como contactos con los clientes, análisis de la información en el área financiera, entre otras. De esa manera nos ha ayudado a eliminar barreras geográficas que nos han permitido continuar y ampliar nuestros servicios. Incluso hay compañeros que trabajan desde otras ciudades en la modalidad de teletrabajo y algunos de nuestros procesos también los llevamos aquí en nuestro celular, siempre que estamos con él. Pues los datos que hemos tenido para el uso de estas herramientas tecnológicas han sido más bien como la curva como de aprendizaje, debido a que debe tener uno como un conocimiento como básico y como tratar de explorar un poquito más, pues porque todo no nos funciona a todas las empresas, o sea, todas las herramientas que existen no aplican para todas las empresas, entonces hay que conocer como un poquito más cuáles nos funcionan a nosotros. Es como básicamente eso. La invitación es a todas las empresas para que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías y puedan brindar un mejor servicio. Recuerda, no desaparezcas, ¡transfórmate!